Música Hola, muy buenas noches, bienvenidos a acompañarnos en Cadena 365 Televisión en esta primera semana del año, esperamos que hayan pasado muy bien las fiestas y estamos por supuesto con un mes de enero complicadísimo desde el punto de vista político y económico y hoy intentaremos traer al programa algunos de los temas que me parecen han sembrado algunas dudas e incertidumbres frente al futuro no nos olvidemos que cuando asumió Javier Milei absolutamente todos los analistas políticos hablaban de tres meses muy duros y hemos empezado a transitar recién el primer mes se supone después de lo que fue un mes de diciembre en el que los índices de inflación han sido altísimos en donde hubo saltos de precios importantísimos también en donde hubo un dólar que pasó a 800 pesos y esto indudablemente que ha traído algunas otras consecuencias, el salto en los precios, también es cierto y tenemos que reconocer que algunas especulaciones en los precios que saltaron por las nubes han empezado a retroceder frente a caída de las ventas algunos dicen a sincerarse en los precios habrá que ver si esto es nada más que un retroceso para agazaparse y después saltar bueno, estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas pero son muchas de las preguntas que tenemos nosotros hoy intentaremos meternos en uno de los temas que ha generado muchísima expectativa pero también han quedado muchas dudas el tema de los alquileres, a partir de la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que entre otras cosas ha derogado la vigencia de la ley de alquileres se ha abierto o se han abierto instancias de distintas características y han sembrado muchas dudas las posibilidades que se han abierto como pactar alquileres en dólares, pactar alquileres por algunos meses en definitiva queremos conocer, sacarnos todas las dudas conocer cuál es la realidad del mercado y cuál es la expectativa que tienen desde los sectores inmobiliarios así que vamos a estar ahoplando y ocupándonos de este tema estamos a 20 días, un poco más, de la asunción de Javier Milley y esto por supuesto que empieza a tener ya algunas lecturas políticas fundamentalmente y hoy vamos a estar hablando con una consultora que sigue permanentemente todo este tipo de cosas, con relevamientos y con estudios sobre todo cómo está la imagen de Milley a partir del anuncio y de la implementación de medidas durísimas que están golpeando y muy fuerte fundamentalmente a los sectores de la clase media cómo ha impactado la imagen de Javier Milley en esos sectores qué ha pasado con las medidas, cómo han impactado las medidas en la imagen de Javier Milley pero vamos a intentar conocer un poco qué expectativas tiene la gente no tan sólo si la imagen de Milley se ha caído, se mantiene, ha aumentado sino qué expectativas tiene la gente frente al anuncio de las medidas que es uno de los temas que indudablemente queremos conocer rápidamente y hoy vamos a intentar y ya metiéndonos en el esquema de la provincia vamos a intentar conocer qué está pasando en la realidad de los municipios porque sabemos que ha pasado un momento turbulento como es el fin de año con el pago de los sueldos y de los aguinaldos muchos, muchos de los municipios de la provincia de Salta están totalmente desfinanciados ya venían desfinanciados han tenido dificultades en algunos casos hubo traspasos en otros simplemente han seguido los mismos intendentes por la reelección pero en aquellos que hubo traspasos se está empezando a hablar de que se han recibido herencias caóticas que han recibido plantas de personal aumentadas agregadas a último momento fundamentalmente con sectores políticos o punteros políticos bueno, vamos a intentar conocer un poco la realidad de los municipios en estos tiempos tan difíciles y en el inicio del año después del paso que los intendentes tienen que dar que es un momento muy difícil como es el pago de los aguinaldos cómo lo afrontaron cómo lo hicieron qué pasa en aquellos municipios que no tienen recaudación propia todo esto van a ser las preguntas que le vamos a transmitir a quienes van a estar acompañándonos hoy así que a todos bienvenidos buenas noches y gracias por acompañarnos la consultora se ve o se ve consultora a quienes invitamos a participar del programa habitualmente trabajan mucho y en todo el país en este caso han realizado una evaluación y un trabajo sobre la figura de Javier Milei en los últimos días de diciembre y a 20 y pico de días de la asunción del nuevo presidente queríamos charlar con ellos para que nos cuenten un poco cómo está la percepción de la gente respecto de la gestión de las medidas anunciadas pero sobre todo de la figura política de Javier Milei qué impacto ha tenido o han tenido estos veintipico de días que lleva en el gobierno por eso le vamos a agradecer a Martín Bazán que es el subdirector de CB Consultora que nos haya atendido para este programa y que podamos charlar con él para que nos cuente un poco sobre este relevamiento este estudio que han realizado así que Martín como siempre muchas gracias por atendernos buen año para ustedes y contanos un poco sobre este trabajo primero lo que es la ficha técnica respecto de cuántos casos se han hecho y se han relevado en todo el país muy buen año para ustedes también y para toda la audiencia muchas gracias por invitación de nuevo en este 2024 y como bien decía un estudio que realizamos en todo el país donde en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires consultamos acerca de la imagen del presidente de la nación son casi 18.500 casos donde se promedian entre 600 y 1.200 casos por provincia obviamente no dependiendo de la cantidad de población de cada una de las provincias bueno teniendo como herramienta la cantidad poblacional para saber cuántos casos va a ser en cada una esto como bien decía fue realizado a fines de diciembre en donde nos encontramos con un Javier Melec que aún mantiene la imagen positiva con la que llegó después de haber ganado las elecciones estamos hablando de ese 59% de imagen positiva que tuvo después de su asunción presidencial bueno hoy podemos ver que esos números se mantienen por ahora sobre todo haciéndose muy fuerte en la franja central del país por ejemplo en la provincia de Córdoba siendo la provincia donde mayor imagen positiva presenta 72.1 por ejemplo de imagen positiva allí para él y en la provincia de Mendoza que fueron dos provincias claves en la elección 69.2 en la provincia de Mendoza de imagen positiva para Javier Melec en relación a la provincia de Salta si ordenáramos la imagen positiva de mayor a menor tiene la cuarta mayor imagen positiva con 62.8 de imagen positiva para él allí en la provincia de Salta un dato un dato destacable teniendo en cuenta de que son 8 las provincias en donde supera un 60% de imagen positiva entre ellas la provincia de Salta bien en este caso Martín que me parece que es realmente importante es porque este estudio se hizo en definitiva después de que Javier Melec hizo el anuncio de las medidas e incluso de la puesta en práctica de algunas de las medidas que son digamos duras difíciles desde el punto de vista político Sí, totalmente siempre se habla de esos primeros tres meses de gracia o de luna de miel que puede llegar a tener un gobierno con la población en este caso estamos hablando de que son medidas excepcionales que quizá en momentos anteriores no se habían tomado por eso entiendo que esa relación de desgaste va a ser un poco más rápida y en donde Javier Melec va a tener que empezar a mostrar alguna imagen positiva teniendo en cuenta que estos números que estamos viendo que estamos analizando ahora podrían empezar a desgastarse pero no sobre ese 30 o ese 32% que siempre fue votante de Milay que lo votó en las PASO que lo votó en la General sino de ese votante quizá que llegó desde Juntos por el Cambio que llegó desde el esquiaretismo que llegó desde incluso en alguna baja porción pero también llegó desde la izquierda que optó en ese balotaje que tenía que elegir entre Sergio Massa y Javier Melec terminó optando que es casi un 20% más y ese votante es quizá el más débil que es el que puede empezar a desgastarse con algunas medidas que le parezcan un poco más antipáticas y es ese al votante que no que hay que seguir muy de cerca desde acá lo que viene teniendo en cuenta que son momentos complejos desde términos de vista social y que pasó y que pasó muy poco tiempo temporalmente desde la asunción hasta la toma de estas medidas que si bien para la política argentina parece mucho tiempo pero termina siendo muy poco en términos temporales bien en este caso Martín ustedes han podido dentro del relevamiento detectar lo que son las expectativas porque una cosa es la imagen de Javier Melec y otra es si las expectativas de la gente frente al anuncio de las medidas siguen estando digamos en valores positivos o están más cerca de valores negativos es decir si las medidas a largo plazo la gente tiene la idea de que si esto va a servir o no va a servir ¿se ha podido detectar algo de eso? Bien, sí nosotros las expectativas las teníamos medidas ya en relación a que las expectativas son muy positivas y solamente hay un 30% un 35% que tiene expectativas negativas sobre lo que puede llegar a pasar ese 35% que nunca votó a Milay ¿no? volviendo un poco a la reflexión anterior que realizaba ese 35% mantiene esas expectativas negativas pero hay un 65% que mantiene expectativas entre altas y buenas es decir que los números hoy no dejan de ser malos para Javier Milay no son malos para Javier Milay y no dejan de ser o de estar sobre la media de lo que fueron los últimos gobiernos ¿no? en donde generalmente siempre se deposita bastante expectativa este caso no es la excepción y mantiene y mantiene todavía un 60% de expectativas positivas sobre lo que puede llegar a ser la elección y sobre todo entiendo que también por eso no se desgasta su imagen ¿no? teniendo en cuenta de que bueno si sabe o el votante quizás sabe que son tiempos complejos y que van a terminar afectando pero que piensa que a largo plazo la expectativa va a terminar siendo buena bien por supuesto que veía el cuadro que tenemos nosotros en pantalla y aparece un poco el resultado electoral lo que vos mencionabas respecto de lo que es una suerte de núcleo duro de Javier Milay que es un 30% contra también entre un 30 y 35% de un núcleo duro si se puede denominar kirchnerista que aparentemente no va a estar de acuerdo en absolutamente en nada de lo que haga Milay esto la pregunta va obviamente a que si la oposición está digamos centrada o por lo menos empieza a clarificarse al kirchnerismo como la única oposición o si hay algunos sectores de junto por el cambio que pueden empezar a percibirse como opositores al gobierno bien a mi me parece que hoy la oposición está asimilando la derrota electoral todavía aunque haya pasado bastantes cosas de por medio todavía no se ha articulado entiendo que en este proceso que se puede llegar a dar de articulación pueden entrar a jugar dentro del peronismo algunos sectores de juntos por el cambio pero que todavía no se ha dado y que entiendo que uno de los núcleos en donde se dará esto va a ser en el congreso sin duda si bien hemos tenido algunas sesiones extraordinarias me parece que donde empezará a reformarse o a reformularse la oposición va a ser en el congreso en donde se van a dar debates bastante interesantes sobre todo tratando por ejemplo la ley gemela al DNU en donde parece que va a ser una discusión bastante difícil para el oficialismo y hay que ver qué posicionamiento toman cada uno de los sectores que habitan el congreso y cómo se empezarán a dar esas negociaciones con el oficialismo me parece que todavía es bastante difícil hablar de una oposición cuando todavía no se han estructurado detrás de alguien de algún nombre propio me refiero sobre todo con una Cristina Fernández jugando muy de lejos y con un peronismo quizás bastante acéfalo parece difícil que hoy las órdenes caigan de algún lado Martín como siempre muchísimas gracias por toda la información y nuevamente les reitero el deseo de que tengan un muy buen año hasta cualquier momento muy buenas noches para ustedes hasta cualquier momento muchas gracias era Martín Bazán el subdirector de CV Consultora contándonos un poco qué dicen los números de este trabajo que han realizado en los últimos días del mes de diciembre ya volvemos la puesta en vigencia del decreto de necesidad y urgencia que entre otras cosas ha dejado derogado la ley de alquileres que ha traído tanto caos en el mundo del inmobiliario argentino ha generado por supuesto mucha expectativa pero también mucha incertidumbre y han quedado muchas dudas en definitiva a partir de que la ley de alquileres no está más qué ha pasado qué se puede pactar cómo ha quedado el mercado y en definitiva cuáles son las alternativas esto de que si puedo alquilar y pactar en cualquier moneda para alquilar que puedo alquilar por algunos meses o no bueno lo hemos invitado a Pablo Castañeda es corredor inmobiliario de la empresa Remax y que queríamos por supuesto que nos ilumine un poco respecto de todo esto y nos aclare algunas dudas así que Pablo como siempre muy agradecido de acompañarnos gracias por la invitación bueno contanos un poco cómo ha quedado cómo ha quedado todo si esto ha generado expectativas en el mercado inmobiliario pero sobre todo qué se puede hacer y qué no se puede hacer más incertidumbre recordemos que el DNU lo que hace es directamente es derogar la última ley que salió muy 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 justito antes de que que sean las el balotaje si se acuerdan y en su momento cuando estaba por salir la nueva ley de alquileres decíamos tendríamos que esperar un poco parar la pelota a ver qué pasa si bien había una necesidad regular a ver qué es lo que va a pasar posteriormente bueno tuvimos una ley de alquileres que se reformó hace un par de meses llega otro gobierno este gobierno lo que hace mediante un DNU es derogar esa ley técnicamente lo que hace el DNU al derogar es fijar la libertad de las partes para convenir lo que quieran ¿qué quiero decir? si el Estado no tiene más participación no tiene más participación no hay un límite legal a lo que puedan convenir las partes recordemos que los principales límites que establecían las leyes anteriores inclusive el Código Civil era el plazo mínimo locativo que históricamente el Código Civil y Comercial fue de dos años la ley la primera ley de alquileres que salió allá en 2020 llevó ese plazo a los tres años dentro de un contexto inflacionario que no fue bueno ni para el inquilino ni para el propietario y la última reforma también lo mantuvo en tres años ahora no hay plazo locativo mínimo las partes pueden convenir libremente el plazo que se quiera alquilar si es que está drogada la ley otro límite que existía fue la primera ley del 2020 lo que dijo es los alquileres se pueden ajustar una sola vez al año en pesos y con un índice lo que hizo la reforma la última la última ley que salió era que no solo ponía un límite a la indexación que podían tener los contratos sino también ponía un límite a la moneda con la que se podía pactar entonces de repente las partes podían solamente pactar en moneda de curso legal en pesos argentinos y tenían un límite a cuánto era la indexación que era anual establecida por un índice que establecía el propio gobierno y en ese contexto económico complicado preelectoral digamos antes de las elecciones disparó como una suerte de mercado negro digamos se pactaba en dólares ¿no? pero... no solo un mercado negro sino lo que pasaba era que lo que se tenía en cuenta era que este límite a las locaciones al precio locativo lo que hacía era que el propietario a la hora de salir a alquilar hacía un cálculo de toda la relación locativa a todo el plazo los 36 meses y trasladaba los costos que iba a perder en el segundo y en el tercer año al primer año locativo entonces eso hacía que la barrera de acceso del inquilino fuera muy difícil de sortear o sea cuando está el inquilino cuando va a entrar es cuando más erogaciones tiene entonces este juego de que te ponga un límite en el segundo y en el tercer año hacía que muchos propietarios lo que quieran es trasladaban esa pérdida la trasladaban al primer año y genera distorsiones naturalmente ahora Pablo a partir de esto digamos de la actual situación la derogación ley de alquileres esto queda liberado a que entre propietario e inquilino pactan y lo que sea pueden pactar libremente la moneda que quieran el plazo que quieran los ajustes que quieran concretamente está liberado a las partes o sea lo que hizo el DNU es derogar la ley entonces lo que va a regir es el principio de libertad contractual establecido por el Código Civil en donde las partes fijan de común acuerdo cuál es el precio cuál es el plazo cuáles son las condiciones de contratación nosotros no estamos acostumbrados acá en Argentina a tanta libertad ¿no? Sí, sí a esto venía la pregunta porque decir esto que digamos cómo se establece en esta en esta novedosa libertad de negociación cómo han quedado los precios de los alquileres digamos se ha establecido un piso se ha establecido un techo o no hay piso ni techo digamos qué parámetros hay más o menos yo creo que los precios ya veníamos con cierta distorsión en los precios creo que ahora se va a generar más distorsión por lo menos en el corto plazo lo que debería pasar es que en mediano largo plazo al no haber intervención al no estar estas distorsiones que produce la regulación que como te decía recientemente se traslaba al primer año entendemos que los precios van a tender a estabilizarse no sé si irán a bajar pero creo que van a tender a estabilizarse estamos en un contexto inflacionario se está hablando de una inflación altísima entendemos que la mayoría de las partes de los propietarios en este caso los locadores van a querer ir a una moneda extranjera que por lo menos los cubra de una inflación o se van a establecer mecanismos de ajuste que acompañen un poco más a lo que va a ser la inflación real y no tanto atada a un índice que establecía unilateralmente el gobierno creemos que a corto plazo no hay valor de referencia mientras nosotros estamos hablando acá que está rigiendo el DNU acaba de salir un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que suspende la aplicación del DNU pero lo que hace el capítulo laboral y uno piensa ¿cuánto falta para que otro fuero interpongan una acción de amparo o una medida de no innovar para el tema de las locaciones? porque recordemos la locación tiene dos miradas vista del propietario es un bien en el comercio y vista de los inquilinos tiene un bien social y es importante ¿no? sí, claro sin duda entonces la pregunta que se hace en los propietarios es ¿qué va a pasar claramente con el DNU? porque el DNU hoy es lo que está vigente y las partes tienen libertad de contratar y si por ejemplo la Comisión Bica Moral llega a constituirse y rechaza el DNU los derechos que fueron contratados ajustados durante la vigencia del DNU deberían quedar vigentes o sea si yo hice un contrato con la normativa actual con libertad de precio libertad de ajuste libertad de moneda de plazo va a quedar vigente o debería quedar vigente porque el rechazo del DNU no puede tener efectos retroactivos salvo que el rechazo establezca algún mecanismo de retroactividad cosa muy difícil ¿no? sí, sí, claro porque digamos lo pueden rechazar y el rechazo es por sí o por no exactamente no hay modificaciones entonces es muy difícil y es muy complejo porque en materia de locaciones la norma que se deroga la ley de locaciones tenía cuestiones impositivas y una de las cuestiones de que no puede abordar un DNU son cuestiones tributarias ¿no? además de penales régimen de partidos además son cuatro cosas que no puede entonces lo que vemos que de alguna manera la incertidumbre es mayor todavía muchos yo escucho de que debería ampliarse la oferta o deberían salir más más alquileres pero la realidad es que esto que acaba de pasar en el fuero laboral genera incertidumbre el propietario espera y los inquilinos por supuesto algunos no pueden esperar pero ¿cuáles son las reglas? ¿cuál es la consulta que más les hacen a ustedes hoy en día? digamos si se puede pactar libremente y de parte de los inquilinos ¿qué va a pasar con los contratos que fueron celebrados firmados con las leyes anteriores? es importante que la gente sepa de que el contrato que fue firmado con la ley del 2020 y todavía tiene vigencia porque hay muchos contratos que todavía tienen vigencia en el marco de esa ley se les aplica esa ley y deberá seguirán los plazos mínimos de tres años y seguirán el índice establecido por esa ley los contratos que fueron celebrados en este breve periodo que estuvo en vigencia la última ley de alquileres hasta el DNU que lo deroga se van a regir por esa ley con la cual va a seguir los contratos por tres años la prohibición de hacer contratos en dólares y de indexar en otra moneda y con la indexación establecida hoy tenemos en la Argentina la situación de que hay tres normativas para un mismo contrato bueno sigue el caos y la incertidumbre y la incertidumbre porque se hace yo creo que la definición de todo esto más allá de no quiero entrar en tecnicismos legales o constitucionales pero un DNU tiene una función en particular tiene que demostrarse la necesidad tiene que demostrarse la urgencia para cada caso en particular y tendrá que evaluar la comisión si había necesidad y urgencia para cada materia en particular recordemos un DNU omnibus permitir la expresión con muchas normas que deroga y tendrá que ver si había necesidad y había urgencia para la reforma en lo que estamos hablando para modificar la ley de alquileres por otro lado si no interviene en cuestiones fiscales en cuestiones penales en cuestiones que en este caso lo que te digo hay una interpretación para hacer ahí con el DNU y yo creo que esto es muy factible de que la justicia intervenga y que salgan amparos que salgan medidas cautelares del fuero civil y comercial o creo que la incertidumbre va a ser cada vez mayor y no sabemos cuáles van a ser las reglas nosotros lo que esperamos es que una norma sea cual fuera quede firme porque el contrato de alquiler antes de que se haya hecho la ley de alquileres 2020 dentro de todo venía usándose uso de costumbres donde las reglas eran claras y el propietario volcaba su unidad al régimen de locaciones inmobiliarias habitacionales en este caso lo que estamos viendo es que la incertidumbre hace un parato y una restracción para esperar que haya reglas claras ahora Pablo de lo que se ha podido ver desde la entrada en vigencia del DNU en estos días digamos no es mucho no son muchos días de lo que han podido ver ustedes o tienen conocimiento de acuerdos a lo que se haya llegado se han hecho prácticamente todo en dólares o algunos se ha establecido en algún tipo de índice inflacionario no las mayores consultas sobre todo de locadores si se puede hacer un contrato en dólares por esta incertidumbre que hay respecto a la inflación de cual va a ser el número si va a haber una fuerte inflación si va a haber una hiperinflación todas esas cuestiones que tiene en cuenta un propietario hacen que se vuelquen por una moneda que en este caso en nuestro país es el dólar hoy se puede fijar en cualquier tipo de moneda nosotros en la Argentina una cuestión ya de costumbres recurrimos siempre a la moneda del dólar pero la verdad es que entendemos que va a ir por ahí hasta tanto se soluciona el tema de la inflación muy bien Pablo como siempre muy agradecido que nos acompañes que tengan un muy buen año igualmente hasta cualquier momento muchas gracias en el próximo bloque estamos hablando con el presidente del foro de intendentes de Salta y queremos saber qué está pasando en los municipios cuáles son las expectativas que tienen y cómo han atravesado ese momento difícil como es el pago de sueldos y aguinaldos que en muchos casos se les hace verdaderamente imposible ya volvemos hemos invitado al presidente del foro de intendentes de Salta para que podamos charlar un poco con él de cómo están los municipios atravesando este momento difícil y que tengamos la posibilidad de conocer cómo están viendo este año por delante sabemos que muchos de los municipios no tienen financiación propia en algunos casos tienen recaudaciones mínimas que ni siquiera alcanzan a cubrir los costos en muchos casos han caído las recaudaciones así que le vamos a agradecer a Daniel Moreno que nos esté acompañando hoy día feliz año nuevo antes que nada gracias muchas gracias igualmente bueno la primera pregunta es cómo atravesaron ese momento crítico de los municipios que es el pago de sueldos y aguinaldo mira en la municipalidad ponen en la municipalidad vaquero si tiene un poco de recaudación no es mucho pero si algo recauda y después obviamente en la aguinaldo tuvimos la suerte de que el gobierno nos siga ayudando en este caso fue un préstamo a 6 meses en 6 cuotas digamos y la verdad que si no tuviéramos esa ayuda no podríamos seguir agradecer al gobierno de la provincia agradecer al ministro al gobernador porque creo que son las personas que siempre nos están ayudando y están colaborando con los municipios y es una realidad la que vos decías es una realidad muy cierta que hay municipios que no tienen ni recaudación propia no tienen y el único ingreso del pueblo vendría a ser la municipalidad bueno y cómo están viendo este momento crítico difícil de mucha incertidumbre fundamentalmente la paralización de obras hasta donde se ha concretado o no el caso tuyo concretamente Vaquero que es una obra muy importante que está en marcha que ya se había iniciado y que había muchísimo temor de que se pueda paralizar mira escuchándolo al ministro de la economía de la nación que salió a los dos días salió me acuerdo las elecciones fueron domingo y él salió en martes bueno la asunción fue el domingo y él salió en martes hablar él dijo que todas las obras que ya habían empezado y estaban en ejecución se iban a continuar pero hasta hoy no hay nada te digo que la verdad que me asusto poco porque la obra de los dos puentes y la circunvalación para nosotros es fundamental vos fijate que el puente Vaquero ya ha de tener más de 100 años y es un puente que en cualquier momento se puede llegar a caer no estamos hablando de un puente así nomás estamos hablando de un puente donde se paran dos departamentos el departamento capital y el departamento La Caldera y realmente sería un problema grave si tendríamos que pasar por abajo porque no podríamos pasar hoy por ejemplo por la lluvia si claro además se ha producido ya ahí digamos el crecimiento que ha tenido toda esa zona y el interés de ir a pasar los fines de semana descansos y todo lo demás ahí se produce un embudo digamos un cuello de botella los fines de semana que es tremendo si mira nosotros hicimos un operativo una vez con Vialidad de la Nación un día lunes de 8 a 2 de la tarde entraron 8 mil autos un día lunes entraron pero imaginate un domingo 25 o un feriado un 25 de diciembre o un feriado primero de diciembre pueden llegar 20 mil autos y después todos quieren salir después de las 7 de la tarde es la misma hora claro si si pasa lo mismo de Carlos Paz a Córdoba pasa lo mismo de Vicente López a Capital Federal ¿entendés? o sea lo bueno de esto es que nosotros vivimos en un lugar que es muy codiciado por el turista que le encanta a la gente ir a pasar una tarde pasar un día o un fin de semana porque nosotros tenemos un paisaje que no lo tienen en otros municipios tenemos río a la vuelta montaña a la vuelta o sea los límites de vaqueros son todo río o sea que nosotros tenemos algo especial ¿no? por eso nos eligen y después pedir al vecino que vayan con la mochila y vuelvan con la mochila llena o sea si van con la mochila llena que vuelvan con la mochila llena o sea que vuelvan con la basura porque lamentablemente no somos cuidadosos los salteños no tenemos la cultura de la limpieza no es como en Córdoba ¿me entendés? en Córdoba vos vas a un río y el que está en lo tuyo te dice mira te estás olvidando eso te estás olvidando aquello en Salta lamentablemente tenemos que aprender que la basura es nuestra basura y la tenemos que llevar y después dejársela al basurero que la recoja y no ensuciar los lugares les está quedando una cosa terrible digamos después de las visitas la verdad es que tenemos que hacer o sea limpieza todos los fines de semana o sea arrancamos el lunes y no terminamos más creo que o sea está bueno que vayan pero que sean cuidadosos eso es la idea que nos cuidemos entre todos porque hoy tenemos que ser más cuidadosos y más ordenados que nunca sí además del efecto digamos de la basura del estético está la contaminación porque es el otro tema así que no es menor ¿en qué etapa está la obra la de los puentes el emplazo del puente? mira la obra está yo no sabía que era tan burocrática la parte administrativa no sé se hicieron 17 apropiaciones se hicieron un estudio de impacto ambiental del puente del Quirquincho al puente que esa fue la primera etapa y después del puente al otro puente fue el segundo estudio de impacto ambiental que se hizo y la verdad que fue complicado ¿no? complicado en el tema de que también obviamente cuando agarra la empresa la licitación agarra el proyecto lo manda a Vialidad de la Nación y el proyecto se lo rechazan porque obviamente no coincidía con el territorio o sea la empresa parece que no había tomado bien unas medidas del suelo y tuvo que hacer todo de nuevo o sea no es empresa sino la empresa nueva que agarró el proyecto ya adjudicado tuvo que cambiar el proyecto ese en Buenos Aires lo tuvieron que hacer de nuevo y después fue fue mucho tiempo ¿no? o sea la obra dura 24 meses y seguro que ya vamos fácil 15 meses o sea que la obra está en ejecución y hay un avance ¿de cuánto? de nada en obra física tangible nada cero cero es decir está todo trabajado en la burocracia hasta el 27 de noviembre está todo presentado en Vialidad de la Nación ahora estamos esperando los fondos que le depositen a la empresa digamos para que empiece a ejecutar la obra bueno en todo este contexto digamos de ajuste de achique de bueno tantas palabras que se utilizan estos días se reunieron con el gobernador que les dijo que se puede proyectar que se puede planificar mirá nosotros como vos como todos los salteños y todos los argentinos sabíamos que iba a pasar esto porque el presidente lo viene diciendo hace cuatro meses en proceso de campaña y en proceso que ganó y creo que nadie está diciendo nada todavía porque obviamente sabíamos que iba a pasar es algo que no no le escapamos a nada porque obviamente sabíamos que que todo iba a aumentar sabíamos que que no iba a alcanzar la plata sabíamos un montón de cosas que ya lo venían diciendo en todos los medios y bueno lo dijo el mismo presidente o sea cuando dice no hay plata o sea eso también influye un poco en todo porque creo que a todo nos va a afectar de una forma u otra y la verdad que bueno o sea yo soy un convencido que no tenemos que perder esperanza que es lo primero que que tenemos que hacer y después bueno achicar achicar todos los gastos si recibimos 10 tratar de gastar 9 y así en todo porque aparte no nos olvidemos que nosotros achicar en el caso de los municipios significa prestar menos servicios achicar las plantas de personal o todo junto fíjate hoy yo gasto mil litros de gasoil por semana ¿cuánto está el gasoil? bueno acaba de subir entre 23 y 27% yo calcularle que voy a gastar no sé un millón de pesos por semana que antes antes gastaba la mitad o sea y la coparticipación no sé si se va a aumentar porque estos meses son los más flojos del año empieza a aumentarse cuando empiezan a pagar los vecinos ganancias ganancias y bienes personales ahí empieza a aumentar la coparticipación que en marzo abril nosotros recuperamos la coparticipación mayo junio ahí empieza a aumentar pero estos meses son flojos porque empieza a bajar no hay tanta recaudación no hay tanta venta baja la coparticipación pero bueno tampoco creo que baje mucho por la inflación porque la inflación ayuda a que aumente la coparticipación pero claro tus gastos aumentan también este es el tema pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos no muy autero o sea tratar de gastar lo menos posible la última vez que nos visitaste nos contaba que fue antes que de la asunción digamos de los intendentes nos contaba que se habían reunido y le habían llevado equipos técnicos a los intendentes que llegaban por primera vez a los intendentes nuevos para decirle miren este panorama es este que te han dicho hasta ahora digamos de lo que recién asumieron lo hicimos no bueno todos los días me habla alguien para preguntarme che como hago con esto como hago con aquello que eso está bueno porque creo que no hay ninguna carrera que te diga como ser intendente o sea yo creo que la práctica es la única que te lleva a ser más ágil y a tomar decisiones porque o sea el ejecutivo es tomar decisiones todos los días de una forma u otra vos tomás decisiones todos los días y la monotonía no existe o sea vos me decís mañana va a ser un día ¿qué vas a hacer? y la verdad no sé porque mañana es un día distinto y mañana tenés que llegar a la municipal y decir mira vamos a hacer esto 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 y lo vamos programando por sector por por tarea o sea la verdad que está bueno el ejecutivo porque vas tomando la decisión todos los días y no existe la monotonía se ha prorrogado el presupuesto de la provincia los municipios habrán hecho seguramente lo mismo porque no hay cómo proyectar porque al no haber presupuesto nacional y presupuesto provincial es imposible con los movimientos económicos que hay tampoco lo podés proyectar aparte ya de nación nos han dicho que no había obra o sea que tampoco podemos proyectar nada o sea la verdad que vos cuando haces el presupuesto presupones lo que podés llegar a gastar el año que viene y qué vamos a gastar si no hay plata o sea si no vamos a tener obra a nivel nacional ese es un problema es decir hoy están ajustados pura y exclusivamente al pago de sueldos y a la prestación de los servicios básicos que es recolección de los residuos y bueno sostiene la iluminación pública ese tipo de cosas que también es carísimo o sea vos te ponés a ver en foco cuánto sale 250 dólares que hoy se llega a quemar o sea sí está bien tiene más vida útil que los anteriores pero también es mucho más caro pero bueno o sea yo no pierdo la esperanza como te dije hace un rato creo que que este proceso lo tenemos que que llevar yo en otros medios dije que era como una pandemia que lo tenemos que pasar y tratar de de vivirlo lo mejor posible tratar de de zafar como dicen los chicos de este de este proceso ¿no? porque es un proceso económico bastante duro y realmente en algún momento se tenía que vivir bueno en el caso de la provincia de Salta digamos por lo menos se ha anunciado que hay un equilibrio fiscal que es importante ya digamos que incluso se ha intentado y se intenta mantener con algunas medidas que se han tomado de ajustes en el caso de los municipios que vos sepas en el caso del municipio que vos dirigís ¿han tenido que suspender los contratos por ejemplo algunas de las medidas de la provincia que ha tomado la entrada de los municipios? yo entiendo que sí yo entiendo que primero y principal el ministro Sergio Camacho nos habló a todos y nos dijo nos sentó así cuando estábamos en el foro y nos dijo mire muchachos somos todos grandes tenemos que ser todos responsables tenemos que ver que la situación del país no viene bien tenemos que ajustar los pantalones y ver de hacer las cosas bien y de mejorar las cosas porque obviamente hoy la situación del país no exige mucho más yo creo que hoy tenemos que fortalecer todos los recursos y tratar de minimizar todos los gastos o sea yo soy un entendido que hoy tenemos que tratar de que la municipalidad la economía funcione obviamente hay municipios que cuando se fueron intendentes obviamente dejaron mucha más gente de lo que habían agarrado y esa gente por ahí se puede decir miren muchachos esto es política ustedes saben como viene la mano los contratos se pueden caer porque si a vos te hacen un contrato después de las elecciones obviamente que sabés que eso es lógica pura me entendé en política o sea sabés que puede llegar el nuevo intendente puede decirte mira no trabaja más porque obviamente necesito bajar o necesito poner mi gente o necesito bajar el gasto público o necesito que se yo lo que sea bueno pero eso es consciente la gente por eso no hay crítica vos fíjate que si hay otro tipo de crítica que por ahí está el parque automotor todo roto pero bueno el parque automotor anda todos los días yo no puedo yo tengo que decir lo mismo o sea el intendente anterior me dejó todo roto a mí el camión de basura sale todos los días el camión del agua sale entregado todos los días o sea obviamente que son vehículos que no son nuevos y al no ser nuevo siempre vas a tener un problema con la mecánica pero por eso te digo o sea nosotros somos grandes y tenemos que empezar a tomar decisiones y a valorar lo poco o mucho que podamos llegar a tener como intendente y eso es lo que hay que asumir hoy y tenerlo ponerlo en la mesa y decir mira nosotros vamos a hacer esto 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 ¿por qué? porque tenemos este tipo de recursos este tipo de ingresos este tipo de presupuesto y hay que salir a buscar ahora Daniel me quedé pensando lo que me decías hace un rato de que son meses en que baja la coparticipación cuando baja esa coparticipación baja la coparticipación a la provincia y de la provincia a los municipios obviamente ¿se pueden seguir financiando con esa coparticipación los municipios o tienen que recurrir digamos en los dos años de pandemia no se podía si la provincia a nosotros no nos ayudaba no pudimos pagar sueldo a pesar de que obviamente la municipalidad vaquero trabajó con 30 personas pero ojo porque estaban también estaban todos estaban cerrados no ensuciaban o sea no se hacían no se hacían cosas extraordinarias ¿no? pero baja pero si te alcanza para pagar sueldo y si te alcanza para pagar tu diario ¿me entiendes? esperemos que siga así es decir los costos fijos están cubiertos esperemos aún con la baja de la coparticipación no se lo que se viene ¿no? porque obviamente si ayer subió la nafta al subir la nafta sube el transporte sube el campo sube todo porque obviamente todo se maneja con movimiento y eso es un problema porque va a haber más inflación si, si sin duda pero alcanza un costo fijo seguramente los municipios que vos lo mencionabas el tema del combustible ya ahora tienen digamos un aumento de 7,30 en ese nada no es nada más ese ítem que obvia o sea vos como municipalidad no podés funcionar si no te negas hoy como si para mover una máquina como si para mover un camión como si para sacar la basura o sea realmente es un tema bueno es todo un problema vaquero si el tema de la basura y hoy y hoy estoy en una actividad o sea tengo una actividad o sea tengo un problema una necesidad muy compleja porque obviamente vaquero creció tanto que ya un camión me queda chico yo necesitaría ya otro camión ¿no? que ya lo estábamos recondicionando porque vaquero creció muchísimo vaquero ¿cuánto? cuando yo entré en el 2012 eran 3.600 habitantes 3.456 habitantes por el tema exacto y en elecciones anteriores votaron 10.800 o sea que creció yo calculo que ya había 14.000 15.000 habitantes creció casi 200% bueno no sé si estaba entre las primeras ciudades de Argentina ¿no? en crecimiento nosotros salimos en el diario en Clarín sí, sí fue el uno de los municipios que estaba dentro de los cinco municipios que más había crecido a nivel nacional Cerrillos también por eso o sea ¿qué pasó? eso digamos un crecimiento de esas características digamos de mil habitantes y se está acompañando con infraestructura y nosotros por ahí con un solo camión no damos abasto ¿qué pasó con la infraestructura de agua de luz y todo eso? bueno con el tema del agua nosotros seguimos trabajando ¿no? o sea ya quedan menos familias que no tienen agua corriente pero bueno ahora la semana que viene ya empezamos con la obra que es una obra a nivel provincial que el gobierno de la provincia fue una propuesta de campaña del gobernador de hacer agua y cloaca en toda la provincia y eso lo estamos cumpliendo ¿no? o sea la idea es seguir con esa obra de agua para que el vecino que no tenga agua pueda tenerla ¿no? Daniel te agradezco mucho de haber venido como siempre muy amable no por favor muchas gracias a TV que tenga un buen año y un saludo a toda la audiencia que tenga un buen año muchas gracias nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche muchas gracias por acompañarnos a las 9 de la noche Gracias.